Todos, hoy estoy adentro, porque me vine al LATU que hay tremenda movida, se están desarrollando las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos. Y ya tengo nota, ya estoy con Karina, que es gerente de Educación. ¿Cómo te va Karina? Bienvenida a Desayuno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo para escucharnos, porque hay música y tremenda movida acá en el LATU. Contanos de qué se tratan estas Olimpiadas. Bien, es la novena edición de estas Olimpiadas de Programación y Robótica. Se trata de desafíos que van tomando los jóvenes, son más de 2.000 niños y jóvenes de todo el país, son 600 equipos de los 19 departamentos, y muy importante que hay 350 docentes que los acompañan a transitar. Por esto que son desafíos que van a realizar durante la jornada de ayer y hoy, compiten en 7 categorías, que son Programación, Robótica, Drones, Placas Programables, Minecraft for Education, y First Lego League Explore y First Lego League Challenge. ¿Y qué actividades podemos ver además de esto que nos contabas? Ya estamos acá, está nuestro camarógrafo recorriendo para que en imágenes también se pueda ver desde las casas todas las actividades que hay. Bueno, si se aproximan hacia los puestos donde ellos están, cada uno ahora está trabajando en sus desafíos, en general les damos aproximadamente dos horas para que en equipo trabajen sobre un proyecto que tiene, tratamos de que sea un proyecto muy cercano a la vida real. Este año el tema es el camino de la energía, con lo cual ellos están tratando de ver, bueno, cómo hacer un uso eficiente de las energías. Y entre todos resuelven un problema aplicando un montón de competencias que son de la vida, o sea, que pueden ser pensamiento crítico, colaboración, trabajo en equipo, autonomía, y a través de estos proyectos y con la tecnología se ayudan a resolverlos, digamos. Nos contabas que este año es la novena edición, me imagino que cada año hay alguna sorpresa y se agrega algo más. ¿Qué se agregó a la propuesta este año? Bueno, en este año en particular creo que la novedad es volver a la presencialidad, ¿no? Estos últimos dos años fueron virtuales las Olimpíadas y volver a tener todo esto aquí realmente es impresionante, es divino, así que creo que ya con eso podemos decir que estamos cumplidos. Y la aceptación viene siendo espectacular, hay un montón de chicos participando. ¿Cuál es el público objetivo? Bueno, los participantes tienen entre 5 y 19 años, o sea que es bastante amplia, hay categorías para todas las edades, y hay chiquitos incluso que están acá con pequeños equipos, ¿no? Por ejemplo, en categoría de 8 años son solo 6, son dos grupos de todo el país, pero después hay como representatividad de todas las edades. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, y antes del cierre me contabas que en un momento fue abierto al público en general, después por la pandemia eso no puede ser, pero tal vez en las próximas ediciones eso pueda volver a suceder también. Sí, ojalá, ojalá que para adelante podamos abrir, aunque sea un ratito, para recibir al público en general y que puedan vivir también otros niños y otros jóvenes un poco de esta experiencia que la verdad es muy enriquecedora. Muchísimas gracias Karina, de nada. Bueno, y con estas imágenes que les está mostrando Gaby, con todo lo que está sucediendo a esta hora por acá, por el lado tuyo me despido por ahora y vuelvo en un ratito que voy a estar por el puerto de Montevideo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, justo que tenía un regalo para hacerte que te ibas a caer de espalda. Ay no, no me digas, ¿qué pasó? Un regalo que te iba a sacar de espalda, un skate. ¿Un skate? Ay no, está, Nadia, sí. Nos vemos. Nos vemos en un ratito, Nadia. No, tenemos, fue bueno, porque ya que... Cuidado.